¡Ah! 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 ¡Alto! ¡No toquen nada! ¡Buscaré electrodos de un dieciséisavo para terminar esta soldadura! ¡Patricio, ya oíste arenita! ¡No deberíamos tocar ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto! Definitivamente no hacer esto, Bob Esponja. ¡O esto, o esto, o esto! ¡Y bajo ninguna circunstancia deberías tocar esto! ¡Voy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Han activado el vórtice! ¡Oh, qué remolino! ¡Miren esos colores! ¡Ah! ¡No se les ocurra caminar hacia él! ¿Podemos saltar hacia él? ¡Ah! 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 ¡Ay, no! ¡Percibes! ¡Vaya! Entramos en una dimensión totalmente nueva. Un espacio blanco y vacío. Parece una dimensión aburrida. Vámonos a casa. Quizás haya una salida por aquí. ¿Nos equivocamos del camino? ¡Patricio, no hay salida! ¡No hay salida! ¡Ya no soporto! ¡Sáquenme de aquí! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Patricio! ¡Mira esto! ¡Ay, lo cierto! ¡Dibuja otra cosa! Bonita decoración ¡Mi casa! ¡Ay, olvidé dibujar el suelo! ¡Tengo hambre! ¡No hay problema! ¡Sale una orden para dos! ¡Sustraso, Burger, señor! ¡Sabe raro! Sí, están un poco secas. Extraño las verdaderas cangreburgers. ¡Ay, extraño a Don Cangrejo! Extraño a Arenita. Extraño a Gary. ¡Extraño a Calamardo! ¿Pero sabes a quién extraño más? ¡Amo, Esponja! Pero, Patricio, estoy justo aquí. ¿Acaso no es lindo? ¿Cómo te va, amigo? Yo también quiero un abrazo. ¡Desapareció! ¿Por qué? Fui hechizado con el abrazo de la muerte. ¿Por qué? No se ha ido, Patricio. Está justo ahí en tu barriguita. ¡Tú, Patricio! ¡Quítanos! ¡Quítanos! ¡Pobre esa hoja! ¡Quítanos! ¡Aguanta, Patricio! Gracias, amigo. No hay de qué. Oye, otra medusa. Es Calamardo, tonto. Se ve raro al moverse. Tienes razón, Bob Esponja. No podemos dejar que vaya al pueblo. Pobre calamardo. Oye, mi cerebro tiene una idea. Esto quedará para la historia. Creo que daré unas vueltas alrededor del parque. Oye, calamardo. ¿Qué quieres tú? Vaya, ¿qué es esto? Alguien me dejó dinero para una permanente. Ven con el peludo. ¡Bob Esponja! ¡Oh, mi cabello! ¡Bob Esponja! Espera, tengo otra idea. Será la mejor broma. Me dibujaré. Cuando calamardo abra la puerta, ¡no seré yo! ¡Oh, míralos perfecto! Solo le falta la corbata. ¡Listo! Mira, va hacia la puerta. Está tocando la puerta. Calamardo abrió la puerta y... ¡Está golpeando a Calamardo! ¡No, no, me entienden! ¡Téste ahí, trazo! Yo te traje al mundo y ahora te eliminaré. Di tus últimas palabras. ¡Vamos! Disculpa, ¿qué dijiste? ¡Hasta aquí mi mestazo! ¡Esto es por tu propio bien! ¡Y esto! 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 ¡Ah! ¡Soy Bob Esponja! ¡El destructor de la maldad! Cálmate. Era solo un dibujo. Ya no hay de qué preocuparse. ¿Es cierto, Patricia? ¡Todo terminó! ¡Ah! ¡Meow! 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 ¡No, vola, lápiz mágico! ¿Qué haces, despierto? ¿Dibujas un vaso de agua para ti? ¡Ay! ¡Chico, trazo! No hay resentimiento, cierto. ¿Qué crees que estás haciendo, trazo? ¡Tú, trazo! ¡Yo, Bob Esponja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ten cuidado con esa cosa! ¡No se sabe qué pueda pasar! ¡Mi nariz! ¡Muy gracioso, Trash! Ahora es mi turno. ¿Bien, Trash? Parece ser un duelo, ¿no te parece? ¿Lograste resolverlo? ¡Pero no importa! Me eligieron como el más artístico en la secundaria. ¡Pop Esponja! ¡Pegarás por esto! Quizás fue el más torpe. ¿Papel? Señor Trash, ¿no?